Si hay una cosa que todo el mundo piensa cuando se va a operar, es sobre la anestesia. Porque a lo mejor me despierto, o no me despierto, o yo no sé si después que yo me despierte me va a pasar algo, voy a tener alucinaciones, voy a andar con otra situación diferente en mi mente. Pero todos esos mitos son como lo dice su palabra, mitos. Para eso yo tengo aquí a mi lado a una persona que le va a tumbar todos esos mitos. Se acabaron esos cuentos, es decir, la anestesia es algo muy sencillo. Porque le traje, como ella misma me estaba contando hace rato en el acuerzo, yo soy quien guía al paciente y lo vamos a guiar a usted para que de alguna manera entienda que cuando usted se va a operar en un anestesial, no le va a pasar nada, le va a pasar si no se opera. Entonces hay que anestesiarlo para que no sufra, para que no exista dolor y no va a haber alucinaciones y ni se va a despertar en el camino cuando usted se pone buena mano. Y la mejor hermana la tengo yo aquí en mi mano izquierda. La doctora Julieta Arroyo anestesió, del área cardiovascular es más, que es lo que le gusta. Me lo confesó así, me encanta esa área y esa es mi especialidad. Y el área del dolor, del cual le vamos a hablar al final de una invitación que tenemos que hacer. Yo no soy el invitado. Hola. Julián. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta esta invitación. Qué buena. Porque este tema, ¿verdad? Se maneja mucho en una consulta que hacemos los anestesiólogos, como parte de nuestra acción. Claro. ¿No? Y bueno, mira, buenas tardes a todos y aquí estamos para si tienen alguna pregunta al final o durante o como sea. Bueno, hoy vamos a hablar de esos mitos. Bienvenida, de verdad, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Al final le vamos a decir, usted tiene que irse a anestesiarse para operarse en mano de bolita. ¿Por qué la gente piensa? ¿Por qué la gente siempre está pensando de que me van a dormir y me voy a despertar a mitad de cirugía? Ok. ¿Eso pasa? Sí, o sea, no. No, no, no. Sí pasa que la gente lo cree, pero no pasa en la realidad. Exacto, exacto. Fíjate, es fundamental comentar ciertas cosas. Primero, muchísimas personas o una gran cantidad de personas siempre se han sometido a alguna cirugía alguna vez en su vida. Y si no, pues seguramente les tocará. Y siempre, pues ese mito del miedo a la anestesia y que eso fundamentalmente se debe a la falta de conocimiento, de conocimiento de todo lo que significa la anestesia. ¿De qué se trata la anestesia? ¿Por qué el paciente cuando va a nuestra consulta? Porque esto también es importante. Nuestra acción durante una cirugía o en caso de una cirugía es antes en la consulta preanestésica. Todo paciente debe ir a esa consulta preanestésica. Vamos a pararnos ahí un poquito. En esta consulta preanestésica vemos al paciente, lo interrogamos, vemos qué factores tiene este paciente que puedan ir a complicar o que tengamos que tener cuidado. Alergias, que fuma, que es obeso, etc. Y además también conocemos si el paciente tiene alguna comorbilidad. Si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente es asmático, etc. Y lo otro es si el paciente es mayor, ¿verdad? En las personas de edad avanzada, también ese es otro factor. Entonces, ¿qué pasa? Ya el anestesiólogo allí ubica al paciente en qué anestesia le puede dar según el tipo de la cirugía, ¿verdad? Y además de eso, si el paciente requiere que se le haga algún otro procedimiento, algún otro examen extra a los que tiene para aclarar algo que el anestesiólogo no le gusta para llevarlo al quirófano, y entonces también se hace. Y además de esto, entonces entramos en la parte que hacemos nosotros muy bien, porque hablamos bastante. La parte emocional del paciente, esa angustia que tiene, tratamos de calmarla, diciéndole de qué se trata la anestesia. Una vez que tú estás en el quirófano, hay dos tipos de anestesia. La anestesia general y la anestesia local, que también está la anestesia regional. En esta anestesia general, que es la que más miedo le tiene a la gente, ¿qué hacemos nosotros? Dormimos al paciente, lo ponemos a dormir. ¿Para qué? Para suprimir el dolor, para que lo puedan operar. Y después lo despertamos, que esa es la parte, todo es importante. Pero, ¿qué pasa durante que el paciente está dormido? Que ahí estamos nosotros, para monitorear sus signos vitales, su parte funcional. Hoy en día, la evolución de la anestesia ha sido, o sea, tan excepcional, que tenemos toda la cantidad, en la parte tecnológica tenemos, dime usted, el monitoreo. Monitoreamos la tensión, la frecuencia cardíaca, la oximetría, la ventilación, la profundidad anestésica. Que eso es sumamente, que la gente dice, bueno, pero ¿cómo saben que uno está despierto o no está despierto? Sí sabemos, sí sabemos, porque todo esto está controlado allí durante la cirugía. Y después de la cirugía, seguimos controlando, porque en el servicio de co-operatorio, de la unidad de cuidado co-operatorio, allí también tenemos que estar, y ahí también tenemos que estar pendientes siempre de lo que es los signos vitales y las partes funcionales, que el paciente se pueda valer por sí mismo. Entonces, bueno, esa es una parte fundamental. Y la otra anestesia, que es la anestesia local, eso se maneja con medicamentos como los anestésicos locales, se pone en el sitio donde se va a operar, puede ser también por pomadas, por infiltraciones, pero también tenemos la regional, que es cuando es un grupo más de nervios. Y en todas estas, también está, tenemos que aquí, las que más usamos nosotros son la epidural y la raquilla, pero también utilizamos las regionales de miembros superiores, de miembros inferiores, etc. Aquí el paciente está despierto, pero tiene una anestesia, tiene una anestesia que bloquea la sensibilidad. Y también la parte motora, algunos más, otros menos, unos fármacos no bloquean tanto la función motora, otros sí, y bueno, nada, pero siempre el anestesiólogo, aunque tenga esta anestesia, no quiere decir que el paciente no pueda tener algún evento, por lo tanto el anestesiólogo es fundamental también. Y aquí también es el mismo comportamiento. Siempre somos un policía, un policía dentro del quirófano y un policía en la unidad de cuidados por anestesia. Bueno, como se habrán dado cuenta, ella misma lo digo, somos conversadores, y es correcto, es parte de ser anestesiólogo. El anestesiólogo te acompaña antes, durante y después. Dar todo el tiempo contigo en el momento, ni siquiera del acto quirúrgico, sino desde antes y después, porque es la persona prácticamente que está encargada de ti. Hubo, hay cosas que Julieta viene hablando, y yo quiero como que, esas recomendaciones, pues nosotros somos FC Salud, y la idea es no solamente enseñarle a ustedes la importancia de estar sano, sino que cuando se van a cirugía, que es porque algo no está bien, también sepa a dónde voy, cómo voy, por qué voy, qué me puede pasar, o qué no me puede pasar. Pero la idea es que hay factores de riesgo. Fíjense que una de las cosas que yo obligé a traer, hay que estudiar a ese paciente previamente, si está gordo, si es fumador, si... Pero ya va, perdón, no es que los gordos no puedan ir a cirugía. Allá voy, allá voy, allá voy. Lo importante es que todos pueden ir a cirugía. Son todos bienvenidos. Pero si usted no tiene esas condiciones, le va a ir mejor, le va a ir más fácil. Sí, porque son factores de riesgo diabético, eso no significa nada. Todo el mundo puede ser operable, todo el mundo puede ser anestesiado, lo único es que la conducta de uno con otro puede cambiar en función de esas condiciones. Exactamente. Si soy amático, si soy diabético, si soy obeso, porque los metabolismo cambian. Puede ser mi condición de esas normalidades establecidas de signos y sí, de signos sobre todo, varían un poquito. Y ese es uno de los trabajos grandes de la anestesióloga, tener eso claro. De dónde debo estar por arriba, de dónde debo estar por abajo, porque hay que mantener el paciente ahí en un estado perfecto para que pueda ser operado. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que, ustedes se imaginarán la cantidad de verbos que tiene que tener un anestesiólogo que tiene que sentarse. Yo me acuerdo, yo le contaba a Julieta en el almuerzo, en donde conversamos un poco de cómo iba a ser el live. Que yo tengo un amigo que me dice que yo me he operado más que Michael Jackson, ¿no? De alguna manera, ya tengo algunas operaciones en el camino, y en algunas he tenido anestesia local, en otras he tenido anestesia total, en otras he tenido epidural, es decir, la he llevado a otro. Y entonces, ese es el live perfecto. Lo único que hay que hacer es ponerse en buenas manos. Ajá. Eso es algo bien importante. ¿Qué pasa con esto? Por eso te lo puse. Ajá. ¿Qué pasa con esto? No es que un gordo, un diabético, no. Aquí, ¿qué nos sirve a nosotros conocer esto? Que si es una persona obesa, yo debo tener implementos para personas, o sea, cosas que voy a utilizar en caso de que las requiera con esta persona. Si el paciente es diabético, por ejemplo, yo tengo que manejar también la parte de los medicamentos para la diabetes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los antidiabéticos orales no se deben tomar ese mismo día. Si es dependiente de la insulina, la insulina debe disminuirse la dosis, etc. Esas son cosas que uno tiene que manejar. Entonces, eso por un lado. Y tenemos todas las cosas para trabajar. Ahorita, vamos a irnos un poquito. Tenemos mucha tecnología, de verdad, para todos los pacientes que se quieran, o sea, todos los que tengan que operarse. Porque, como bien decimos, la cirugía es la rama curativa de la medicina, así dicen los cirujanos, pero ellos no dejan de tener razón. Si uno tiene algo, hay que eliminarlo. Y eso no puede ir solo. Tiene que ir con anestesia. Pero para eso, si el paciente tiene tantas cosas, o tantas comorbilidades, nosotros tenemos que, tenemos muchos dispositivos, mucha tecnología para tratar a estos pacientes. No solamente, como dije, lo de la máquina de anestesia, que tiene incluido todo lo que nosotros necesitamos, sino también tenemos dispositivos. La anestesia general, ¿cómo se da? La anestesia general se da con respiración artificial. ¿Y con qué se hace eso? Con unos ventiladores que están incluidos en las máquinas. Pero, ¿a través de qué? A través de un tubito que va al sistema, a la... ¿Cómo se llama? A la tráquea. A la tráquea. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que esos tubitos, esas personas, esos pacientes, puedan tener alguna alteración de esta vía, que se llama vía aérea. Y para eso también estamos preparados. Hay una cosa que se llama vía aérea difícil, predicha, que es la que nosotros diagnosticamos en la consulta pre-anestesia. Que el paciente no abra mucho la boca, que tenga una artrosis, que la lengua es muy grande, que es muy gordo, que el cuello es muy... O sea, existen muchos predictores. Y, pero tenemos los dispositivos para eso, así, ¿verdad? Pero si no sabemos, de todas maneras, igual estamos preparados, porque uno puede tener una vía aérea difícil, no predicha, pero tenemos cómo resolver. Entonces, hoy en día, existe la tecnología, existe el conocimiento, hay que estudiar. Eso sí es verdad. Mis hijos no estudiaron medicina, porque yo es que estudiaba mucho. Y eso no es mentira. Los médicos estudiaban. Y eso es verdad. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra parte importante es que tenemos que saber dónde nos hacemos la cirugía. ¿Por qué? Porque hay cosas. Y uno no puede estar mencionando tanto, porque, bueno, pero hay muchas cosas que no funcionan como tienen que funcionar. Entonces, hay que saber a qué centro ir, por ejemplo, ¿verdad? Que ese centro cumpla con todas las cosas que tiene que cumplir para hacerte una cirugía. No hay cirugía chiquita. No que me voy a quitar un huesito que tenga en este dedo es una tontería. Una tontería. Si ese sitio no tiene una unidad de cuidado intermedio por lo menos o algo de esto o banco sangre o qué sé yo, no te hagas nada. De verdad, no se recomienda. Y, por otro lado, el equipo quirúrgico también. Uno siempre debe saber dónde va. Entonces, yo creo que es una parte muy importante. Y, bueno, el conocimiento de todo esto hace que a uno no le tenga miedo a la anestesia. La anestesia va de mano con la cirugía porque es que no hay cirugía que se pueda hacer sin la anestesia. Bueno, pero ya lo tiene claro que la vida no tiene precio. Así es. Hay que ir a... Más vale pagar bien y quedar bien y no estar pichepeando en este tipo de cosas. Sí, exactamente. Porque es la vida. Ese es un principio que acaba de poner en el cliente y que debe tenerlo a la gente clara. Sí, hay cosas que tienen su valor y tienen algún precio, pero la vida no tiene precio. Yo quisiera vivir mucho. Exactamente. Pero, bueno, somos finitos. Un día tenemos que ir. Sí. La otra cosa es que no invente. Es decir, cuando usted se pone en manos de un anestesiólogo, déjese llevar por un anestesiólogo porque él no está estudiando solamente quién es usted, sino qué tipo de anestesia le va a poner. y eso lleva a una condición entonces, como ella bien lo dijo, o pare, usted es amático, bueno, tiene que hacer esto con los beta-médicos, con la obstrucción que está tomando. Usted es diabético, usted es cardiópata, usted tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. Todo eso es importante porque es allí en donde cuando no se sabe o no se dice, viene la equivocación. Aunque tenemos una ventana que el paciente tiene, o sea, nosotros en la evaluación pre-anestésica que es, eso es obligatorio. Es que es obligatorio. Para eso nosotros pedimos la evaluación cardiovascular. Entonces, todo paciente que llega a nosotros tiene que venir evaluado por su médico cardiólogo o su médico internista. Y entonces ya nos llega con una estratificación de riesgo que lo dan ellos. Pero fíjense la importancia que uno a veces dice, ay qué fastidio, ahora tengo que hacerme este examen y tengo que ir a un cardiólogo y tengo que ir al neonólogo y tengo que ir al anestesiólogo. A usted lo va a abrir y uno no está hecho porque lo abra. Así es. Y cuando lo abren el cuerpo es muy inteligente y reacciona y hace cambios importantes antes, durante y después. Entonces, de alguna manera usted tiene que sagradamente, religiosamente, tiene que hacer todos esos trabajos previos y hablar abiertamente porque eso es lo que permite el que usted vaya tranquilo a una anestesia, vaya tranquilo a una cirugía. Los anestesiólogos son esos médicos que saben de todo porque están en toda la cirugía. o sea, no es que yo nada más opero. Y manejamos todos los sistemas. Exacto, a eso vamos, tiene que saber de todo y tiene que entender todas las cirugías y todas las cirugías van a diferentes sistemas, gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, esquelético, muscular, hasta en los ojos, en los oídos. Entonces, de alguna manera, el anestesiólogo es un compendio de medicina completo porque tiene que tenerlo todo muy claro porque la fisiología de cada aparato tiene que entenderla para saber cómo funciona y cómo yo la puedo alterar o arreglar porque son las dos cosas, o la altero para llevar a una condición o la arreglo porque se salió de la condición. Entonces, de alguna manera... Y se hace porque las cosas pasan cuando está la cirugía. Sí. Un paciente puede tener una pérdida de sangre por el procedimiento que eso pasa, pero que el anestesiólogo tiene que resolver, tiene que resolver para que las funciones del paciente se mantengan estables. Y entonces, ahí ya estás manejando esa parte. Si el paciente tiene un problema pulmonar, ¿verdad? Que veamos que en la ventilación está ocurriendo algo, también el anestesiólogo está preparado para resolver eso. Entonces, sí, todos los sistemas tienen que ser manejados. Sí. Y algo bien interesante que siempre lo ha mencionado como otra vez de seguridad es que hoy digitalmente todo se controla. Nos contaban en el almuerzo que tenía que ser como un pulpo en el pasado porque tenía que por un lado tomar atención, por el otro lado pasó un amú, por el otro lado pasó una jeringa, por el otro lado te faltaban manos. Faltaban manos. O sea, uno dormía el paciente, ¿verdad? Porque toma su venita, el paciente con anestesia general se duerme o por vía venosa o por vía inhalatoria. Pero bueno, lo dormíamos al paciente y tal, cuando yo llegué a la anestesia y yo no es que soy tan mayor y yo no es que soy tan mayor. Nadie ha dicho eso. Ah, bueno, este, bueno, y verdaderamente los ventiladores estaban separados y no había muchos y entonces, bueno, uno en el quirófano era, tomaba el pulso, le tomaba la presión arterial, era con un manómetro, ¿verdad? y además le daba, uno lo llamaba la negrita, como te comenté, porque esos, los circuitos venían negros y entonces, la bolsa respiratoria era la negrita. Y entonces, eso era como, bueno, y además está pendiente, ah, no, y le revisaba uno los ojos a ver si tenía una lágrimita y tal, que eran cosas de que todo estaba funcionando perfecto. Entonces, sí, el pulso está bien, imagínate tú la sensibilidad en la mano para que el paciente tomarle pulso para la presión. Bueno, pero después vino la tecnología, esa tecnología tan maravillosa, todos estamos, o sea, y nosotros no estamos por debajo de ningún país del mundo. Qué bueno. Nosotros tenemos en Venezuela, aquí hay muchos sitios que la tecnología siempre ha sido de punta, o sea, tenemos todo lo que puedan tener en otras partes. Cuando yo estuve en el Pérez Carreño, y estoy hablando de los años 80, este, ya ese hospital, ese hospital ya tenía, o sea, tecnología de punta. Entonces, bueno, las cosas fueron evolucionando tanto, primero incluyeron, bueno, vino los tensiómetros digitales, después vino los respiradores, muchos respiradores de otra, de otra, de volumen, de presión, etcétera, que ya lo manejábamos, hasta que todo se incluyó en la máquina de anestesia. O sea, de verdad, y ahí lo tienes todo. Bueno, fíjense, o sea, que al paciente no le puede pasar nada. Juliana, que bonito oír de una persona, de tus años de experiencia, y que hoy lo están demostrando nuestros muchachos médicos que se han ido al exterior, o en Chile, en Argentina, en México, en cualquier parte del mundo, en Europa, en España, de que los médicos venezolanos no solamente llevan un gran profesionalismo por su estudio, sino que también tienen un profesionalismo porque manejan mucha maquinaria que aunque usted no lo crea, en aquellos países lo hay, pero en este también. Y aquí se aprende, se aprende, y se van con muchas, como dice el Burgosan, con muchas manos. ¿Por qué? Porque llevan no solamente la mano, es que hay una cosa muy hermosa que a mí como médico nunca se me olvida. Uno, uno en los hospitales se convierte de todo, uno tiene que hacer de todo. ¿De todo? De todo. Hay que aprender a arrimar una camilla. Entonces, agarrar vías. Hasta eso. Cosas como que, por ejemplo, en cualquier otro sitio una enfermera te lo está haciendo, aquí uno tiene que aprender a tomar vías. Eso no es una cosa que en cualquier otro tú llegas y el paciente está listo. Y tú lo que haces es operar. Aquí en nuestros hospitales uno toma vías, uno hace raquí, uno hace tantas cosas. Entonces, por supuesto, el médico venezolano no tiene nada que envidiarle al médico del exterior. Así que cuando usted cae en manos de un anestesiólogo en este país, cae en buenas manos, en manos experimentadas y en manos que tienen no solamente los equipos hoy digitales que da mucho sabor de uno tener una ayuda de ese tipo, sino que tiene también todo el conocimiento. Yo no sé si estamos en tiempo de preguntas. Sí, doctor, ya estamos con muchísimas preguntas de las personas que se han conectado a través de la cuenta de arroba fcpizofarm y también arroba julieta arroyo 3. Por acá tenemos una pregunta y nos dicen ¿qué sucede si mi cuerpo no agarra la anestesia? No, eso no existe. Eso no existe o sea, para nada. Tiene, mucha evolución sobre los fármacos anestésicos y todos funcionan muy bien en todo el mundo. Ahora, en cuanto al dolor, pero vamos a hablar del dolor con operatorio, los pacientes que tienen adicción, etcétera, lo que hay es que regularle las dosis y para eso uno tiene que tener el conocimiento y si uno no tiene el conocimiento uno lo sabe cuando el paciente está en la sala de cuidados con anestésicos tú sabes si el paciente ¿cómo se llama? tiene predicción por una por una por cualquier fármaco de estos opioides que le puedan dar este esta esta manera de que no ay que siento mucho el dolor aunque me ponga mira pero que ponga me más monfina que ponga me más aquello bueno ya entonces uno ahí evalúa pero por eso bueno la consulta para anestésica pero no todo el mundo se duerme todo el mundo se duele si es cuestión de saber cuál es la dosificación específica generalmente el paciente primero tiene que estar tranquilo porque ahí también seguimos hablando con el paciente calmándolo diciéndole que todo va a salir bien vas a respirar por esta mascarita y cuando te despiertes también entonces se va durmiendo bueno cuenta siempre mandamos a contar y si no mandamos a contar yo le pregunto cuál novio tienes una o dos o tres a veces dicen a veces no y entonces nada el paciente se duerme porque uno va titulando la dosis y no pasa o sea eso no pasa entonces por acá tenemos otra pregunta y nos dicen la anestesia para niños es distinta para los adultos no distinta no es la dosis la exacto lo que que es lo que pudiese ser que yo no lo llamaría distinto sino que las cosas son más chiquitas ¿verdad? los circuitos son más chiquitos la máquina de anestesia es la misma con todo pero es un bebé entonces las cosas son más pequeñas el tubito es más pequeño por supuesto el índice de masa corporal es más pequeño entonces tenemos que saber manejar porque también somos pediatras tienen que saber manejar las dosis de todos los medicamentos que le ponemos a los adultos se los ponemos a ellos pero con titulado con sus dosis para cada edad y por kilogramo de peso igual que los antibióticos los antialérgicos y todo esto y en los volúmenes los volúmenes de líquido y si sangra pues los volúmenes de sangre imagínense toda la cantidad de tablas mentales que hay que tener no solamente de hematológicas de orina de lo que usted quiera respiratorio sino de masa corporal para yo saber tantos miligramos por kilogramo por la dosis y eso es una miles de tablas establecidas esto es matemático o sea usted pesa tantos kilos tanto por tanto por tanto le merece tanto esto no es que yo le voy a poner ponen poquito más no eso tiene que estar medido entonces cuando usted no agarra anestesia que fue la pregunta anterior fue porque no la midieron bien probablemente si exactamente cuando usted no se mire que pasé muchas horas y no me despertaba y fue porque entonces se pasaron ajá no ahí pasa lo siguiente bueno se pasaron la anestesia es que eso también es una es un mito claro uno no se puede pasar la anestesia es imposible si tienes todas las cosas para regular y ver y controlar las funciones del paciente que pasa que cuando termina la cirugía primero se tiene que bajar ir bajando las dosis de lo que le estás dando al paciente si tienes una anestesia inhalatoria tienes que ir cortando los gases para que vayan eliminándose y lo otro es si la tienes una anestesia intravenosa nada más pues vas también cortando esto para que para que se vaya a despertar ahora que pasa hay sitios que no tienen estos anestésicos más modernos porque hay la historia viene con mucho esto empezó con el éter el cloroformo el ciclopropano el alotano nosotros pasamos por alotano el trane ese tipo de anestésicos que todavía pueden estar en algunos sitios ¿verdad? eso el paciente se tarda más en o sea es como que la solubilidad es distinta y la eliminación es tardía hoy en día existen anestésicos que no que tienen que de verdad tienen unas propiedades fabulosas que cierran el anestésico y se elimina rápidamente además utilizamos también drogas revertoras de los relajantes musculares que en todas partes tampoco puede que no las tengan entonces este todo eso está incluido en esta en este despertar que es tan 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 importante bueno como todo ¿verdad? entonces usa los revertores y usas anestésicos y drogas que no te van a hacer que el paciente no se despierte cuando tú quieres que se despierte si hoy en día la idea es que el paciente se despierte rápido se recupere rápido y se vaya a su casa entonces esa es la parte más importante hoy en día entonces tiene los extremos si no lo duermen es por falta y si no se despiertan es por falta también de agarrar y revertirlo de revertirlo y o están usando algún inhalatorio o algún narcótico que no que su metabolismo lo maneja y no tienes el revertor tampoco exacto entonces todo es un control específico es decir cuando usted se pone en mano de un anestesiólogo no es una cosa de que le dieron un batazo y ya se durmió eso era antes como una nuez y así lo operaban ahora todo tiene una condición de irlo llevando dejarlo a la profundidad fíjese la palabra que voy a utilizar ponerlo a la profundidad adecuada para que usted esté siendo operado sin ningún problema de salirse de los parámetros tanto cuando arranca como cuando termina y todo está tan tan medido y ya prácticamente todo es digital lo que hay es que seguir los números y usted va a salir otra pregunta así es por acá tenemos otra pregunta que nos han llegado muchísimas que bueno ok no hay del exterior no hay del exterior si hasta de peru han escrito por acá pero por acá nos dice como afecta el COVID en una anestesia ajá nos afecta a nosotros no bueno o sea eso es importante el COVID está si tienen una emergencia una torsión testicular por ejemplo esa no se puede dejar pasar en un paciente COVID activo no pasa nada lo das y punto si ese si ese paciente tiene una un daño importante a nivel pulmonar bueno es un riesgo es un riesgo ¿por qué? pero ¿cuál es el riesgo? el riesgo es que puedan no en el despertar no mantener su función respiratoria ¿verdad? como o sea él entonces haya que darle soporte por más días si es un paciente adulto mayor y tiene un abdomen agudo que haya que operarlo pues este también igual puede tener si no tiene lesión a nivel pulmonar severa no va a pasar nada pero si la tiene puede pasar esto este nosotros en realidad si el paciente puede ser diferido se difiere pero si son emergencias las hacemos pero los pacientes que tienen COVID activo los diferimos en general entonces solo las emergencias pero pasa lo que te estoy diciendo si tiene problemas pulmonares ahí la cosa cambia entonces hay que tener cuidado y si tiene problemas de de coagulación que está ahí también en el tapeje hay que primero estabilizar al paciente para luego realizarle la cirugía a menos que de los de los que la vayan a operar el sangramiento por algo que le hayan hecho al paciente y resultó que el paciente tenía COVID y bueno igual hay que resolver o sea la cirugía hay que resolver la cirugía de emergencia hay que resolver entonces no está contraindicado solo que hay que tener bueno nada todo en mente de lo que pueda pasar con un paciente de este tipo si porque el coronavirus es una sorpresa y y tenganlo todo muy claro es un virus nuevo es un virus que prácticamente existe un año y algo que se viene entendiendo estudiando haciendo estudios clínicos haciendo pruebas la mayoría de las especialidades todos los días aprende algo del coronavirus de esta enfermedad llamada COVID-19 o SARS-2 estamos aprendiendo todos los días todos los días sin embargo lo que dice Julieta es decir entre comprometer al paciente y salvarle la vida yo tengo que salvarle la vida claro y un apendicite una atorción testicular algún tipo de de rotura no sé no es más el tópico que son emergencias y o parto prematuro o sea de emprendimiento de placenta todo eso hay que hacerlo o sea son emergencias hay que hacerlo hay que ver ah pero claro hay que por eso es que hay que evaluar mira que tiene este paciente no bueno este paciente no tiene nada ya ese paciente baja pero perfecto ya no tiene pero no mire este paciente un COVID en la segunda etapa con problemas respiratorios está con el oxigenador este pero no está intubado ya sabe que si lo tienes que intubar porque no es una laparotomía o una cirugía generalmente las cirugías de emergencia son generales entonces esos van con un ventilador artificial esos pacientes no es que les va a pasar nada o sea sino que simplemente bueno si les pasa porque puede ser o sea no puedes retirarlos del ventilador inmediatamente tienes que mandarlos a una unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos no hay más preguntas ok si hay más preguntas lo que pasa es que nosotros vamos a seguir hablando acá ya le vamos a dar la dirección de la doctora para que ustedes le puedan hacer las preguntas que quieran o si no nos escriban a nosotros conectados contigo 0412 12 y 5 26 y 25 no se le olvide ese teléfono que aquí fácil lo vamos a ayudar ya hicieron preguntas del COVID ya hicieron preguntas sobre si me despierto o no me despierto ya sabemos cuál es la posición de un anestesiólogo sigue usted con miedo siguen los mitos mitos no hay no le oiga no le oiga como siempre hemos dicho aquí en FC al opinólogo de turno porque si todo el mundo opina con el COVID todo el mundo es médico todo el mundo opina como siempre nuestra recomendación es vaya usted al especialista o a un médico no necesariamente tiene que ser un especialista a un médico que sea de su confianza y que lo oriente lo más fácil posible para llevarlo a una conclusión no saque usted conclusión a veces uno como siempre siempre se lo diré leer Google es la interpretación suya leer Google un médico es diferente porque tengo la base fundamental porque ahora lo llaman el doctor Google si porque tengo la base fundamental entonces nunca dejemos decirle asista al médico oiga las recomendaciones déjese llevar por el médico porque para eso él estudió y para eso y el anestesiólogo le ha dicho que usted no le tiene que tener ni miedo ni susto ni mitos ni nada porque la gente vomita tanto después de una anestesia ajá fíjate eso son por eso si claro es que los cuidados que hace el paciente el anestesiólogo o el paciente es que incluye todo en la unidad de cuidado con anestésico eso se evalúa entonces uno ve si el paciente está vomitando o no pero antes durante la cirugía ya uno ha colocado un antiedemético preventivo eso lo hacemos allí y que más hacemos colocamos analgésicos antiinflamatorios también preventivos los colocamos intraoperatorios y entonces todo esto nos ayuda ¿verdad? a que en el postoperatorio el paciente tenga menos dolor y no tenga náuseas ni vómitos y si las tiene se las maneja y por otro lado le mejoramos las náuseas y los vómitos le disminuimos el dolor como opioides ¿verdad? para que el paciente se sienta satisfecho de que está mejor de que ya lo operamos pero se siente bien y entonces la recuperación es muchísimo mejor pero muchísimo mejor si nosotros no hacemos esto entonces ¿qué pasa? que ahí se activa ese sistema inmunológico que empieza entonces a alterarse todo sube la tensión ¿por qué le sube la tensión? porque tiene dolor sube la frecuencia porque te y así bueno y yo decía algo en el bolsillo cuando te lo operan lo abren le hace algo va a tener dolor esta es la forma procesión inflamatoria es la forma como el cuerpo repara y eso tiene dolor como un elemento pero tiene lo que se hace es controlarlo se evalúa según una escala entonces usted puede usted sale con un dolor pero que no debería concientizarlo ¿verdad? hasta que se despierta sin dolor o sea uno debe quitárselo antes y por otro lado claro no vas a llegar al mínimo al cero si la escala va del cero al diez ¿verdad? tú puedes tener un dolor de ocho que es un dolor de moderado intenso o de diez intenso pero tenemos que bajar en la escala que está entre uno y tres porque es así o sea siempre vas a tener una molestia ¿verdad? te toca te manipula pero es un dolor que lo puedes tolerar es correcto pero siempre va a tenerlo es chiquitico pero siempre va a tenerlo si bueno pero si tienes una una analgesia epidural no vas a tener nada vamos que bueno que tocas el tema el sapito que como lo llama mucha gente ¿no? este ¿qué pasa si yo cuando estoy recién operado normalmente no tiene al lado alguna botella con alguna solución una vía tomada y tienen su epidural ahí y de alguna manera uno tiene como que un aparatico que le ponen a todo el mundo y póngame el sapito y uno arranca y a darle golpe al sapito para quitarse ¿qué de bueno tiene? ¿qué de malo tiene? o sea ¿cuál es el concepto de eso? si no lo que pasa es lo siguiente primero esas analgesias se llaman analgesias controladas por el paciente este porque el paciente se siente bien en saber que el mismo maneja su dolor entonces pero ¿qué pasa? estos microprocesadores tienen este una unas funciones en las cuales uno puede colocar la cantidad que se va a administrar en el tiempo en que uno quiere que se la administre que se dispare exacto el total en ciertas horas de esa mezcla de ese medicamento que uno tiene colocado allí entonces si yo coloco que tengo ahí morfina y pongo primero pongo un límite que a las 4 horas no puede recibir más de 20 miligramos de morfina se lo pongo ahí a la maquinita y le coloco que le dé que le puede dar al paciente una dosis de un miligramos cada 10 minutos entonces bueno el paciente se va con su uno se lo explica le dice usted si tiene dolor usted se da aquí aunque uno ya ha hecho una una no y antes de ponerle la analgesia al PCA uno ya ha bajado ese dolor entonces los requerimientos son menores entonces el paciente le da pero aunque le dé 10 veces chaca 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 no le va a dar sino cada 10 minutos entonces eso no no va a no va a pasar nada ni se van a pasar ni o sea eso no eso no porque para eso son esos microprocesadores que que regulan bueno que tienen sus funciones y uno y uno se puede quedar tranquilo de que no le va a pasar nada además de que uno tiene un personal de enfermería que se encarga de ir a ver a ver porque en la maquinita no dice mentira aquí el paciente puede decir eso no se me ha quitado el dolor y yo no me he dado ni una vez te han dado 32 veces entonces y si y si en realidad no dice nada sino ve que el paciente le ha dado muchas veces es porque si tiene más dolor entonces uno puede aumentar la dosis entonces no son maravillosos entonces bueno fíjense como bueno estamos rompiendo mitos porque uno a veces psicológicamente uno le da y dice de verdad que esto me lo quitó y no ha hecho nada porque ya la máquina está pero es maravilloso porque esta parte funciona pero está funcionando sí claro fíjense fíjense esto es impresionante todo lo que tiene que manejar el anestesiólogo la psicología el metabolismo la presión la respiración el entusiasmo la tristeza tantas cosas que puede tener el paciente en ese momento así que de ahora en adelante cuando usted necesite ponerse en manos de un anestesiólogo la conoce Julieta ¿en dónde estás Julieta? no yo estoy en el urológico tenemos un departamento espectacular el departamento de anestesia de nosotros está siempre al día tenemos allí somos yo soy la única niña los demás todos son varones está doctor Requevedo doctor Xavier Márquez es el más conocido que me dio el hizo porque es el mayor también sí está Adrián Márquez que es el hijo de él es el más chiquito del grupo este este es él hizo neuroanestesia es que hay muchas subespecialidades entonces él hizo neuroanestesia entonces bueno ya sabe hay varios hay varios está Carnevale que hizo dolor estaba el doctor Molleja y está fíjate está el doctor este Goncalves Humberto Goncalves que él es internista bueno así que mire todo el equipazo que usted tiene allí en el urológico San Román pero busque a Julieta ya la conoce ya sabe quién va a buscar no queremos despedirnos primero darle las gracias a Julieta a la orden gracias gracias por venir y explicar tantas cosas interesantes importantes segundo lo queremos invitar para este viernes este viernes 9 de julio vamos a tener un zoom de una jornada de anestesiología que se llama afrontando retos retos nos reinventamos va a tener dos salas va a tener una sala de dolor que es la sala A y va a tener una sala de ventilación mecánica como avanzado porque son los nuevos mecanismos que se están utilizando que es en la sala B en la sala A va a estar Julieta ¿cierto? a qué hora es no sé producción no me puso a qué hora era eso a las 2 de la tarde 2 de la tarde a las 2 de la tarde usted busca no necesita ID ni nada simplemente va a buscar jornada de anestesiología afrontando retos nos reinventamos si no nos escribe por whatsapp rapidito otra vez conectado contigo y con mucho gusto se lo vamos a poner o si no esté pendiente de nuestro Instagram FC Piso Pharma que allí vamos a invitarlo a todos ustedes a que vengan a estas jornadas de anestesiología son jornadas médicas pero siempre hay algún ser humano que está interesado aunque en su camino quiere ser médico es una bella profesión y que da mucho sabor de vida Julieta gracias ya todos tienen la mejor quitarse esos mitos yo quiero agradecer a nuestra producción por haberte invitado al señor Jesús por supuesto a Gerardo Gerardo hace las preguntas hoy hasta con Cuber le tuvo que meter para hacerle trapa al wifi gracias Gerardo y en el nombre propio el doctor Carlos les ama que les ama y les quiere los espero en la próxima reunión por FC Piso Pharma adiós gracias 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 Gracias.